Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguirnos a través de OndaUNED.com. Hoy tenemos a Ana Beatriz Hernández, ella es bióloga de Ojalá Comunicaciones, y viene a compartirnos un poco el tema de la campaña Un Verano Sin Incendios Forestales. Y es que aunque estemos en el invierno, esta campaña cubre de diciembre a julio todos los años en nuestro país, desde el 2011. Contanos, Ana Beatriz, ¿por qué ustedes deciden hacer esta campaña? ¿Qué se ha logrado a lo largo de todos estos años? ¿Y cuál es la problemática de los incendios forestales en nuestro país? Bueno, buenas tardes, Catalina. Buenas tardes a los y las televidentes o quienes están siguiendo esta transmisión. La campaña contra incendios forestales surge después de que en el 2010 se realiza el documental Se quema el cielo y se pone un poco en evidencia la problemática tan seria del tema de los incendios forestales en el país. Entonces, Ojalá Comunicación y Luciano Capelli inician con esta campaña contra incendios forestales de prevención con la urgencia de llevar a las personas la noción de qué tan grave era el problema para el país, de promover una actitud a partir de la prevención y también de involucrar a las comunidades, involucrar a las personas independientes también en actividades para llevar conciencia sobre la situación con los incendios forestales. La campaña se ha llevado de distintas maneras desde el 2011. En el 2015 pasa a ser una iniciativa ya de carácter estatal de MINAE-SINAC, del Sistema Nacional de Ares de Conservación, para quienes nosotros y nosotras en Ojalá Comunicación producimos la campaña. Bien, y conversábamos ahora antes de salir al aire de la dimensión de esta problemática y tal vez para las personas que están en el gran área metropolitana no está tan claro las dimensiones. Conversábamos que hasta más o menos mayo de este año hay más o menos 1.200 hectáreas de bosques quemados. Contanos por qué esta cifra, aunque tal vez no la podamos dimensionar, no explica toda la realidad de los incendios, porque hay zonas que no están cubiertas, que no pueden ser contabilizadas en los incendios. Hablemos un poco de la dimensión del problema. Pero bueno, como comentábamos hace un rato, estas hectáreas que se comentan para el principio del mes de mayo, las 1.200 hectáreas, es una estimación o un dato que se obtiene de incendios dentro de áreas silvestres protegidas, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, que los bomberos forestales y las bomberos forestales van al sitio, toman un perímetro del área, estiman el área como tal y reportan estos datos. La Comisión Nacional sobre Incendios Forestales tiene datos sobre cantidad de incendios dentro y fuera de áreas silvestres protegidas y propiamente lo que corresponde a estas 1.200 hectáreas para mayo es dentro de áreas silvestres protegidas. Entonces, estamos hablando de que muchas más hectáreas son las que se queman a nivel nacional en general por incendios forestales. Es importante, tal vez, como tratábamos de ponerlo en perspectiva al comienzo para hablar de dimensiones, si estuviéramos pensando, no solamente en mayo, sino hasta ahora, al mes de julio, principios, tomando en cuenta otros incendios que pudieran haberse dado, como te decía, el dato que les comentaba al comienzo hasta mayo, estamos hablando, por ejemplo, de que el Parque Metropolitano La Sabana se quemara entre 16 y 20 veces. Esto, para que nos hagamos cuenta de que esas son cantidades de hectáreas que se queman dentro del Parque Nacional, el Reserva Biológica, es esto para el 2018. Y es una tendencia que se mantiene en el tiempo de que siempre son cantidades altas de hectáreas, en algunos casos con algunas disminuciones por temas climáticos, por fenómenos atmosféricos y demás, pero sigue siendo una cifra bastante relevante para las dimensiones que tenemos en el país. Me gustaría que conversáramos un poco, si ustedes han investigado, las principales causas de los incendios forestales, ¿verdad? Porque hay mucha responsabilidad también en cómo nosotros le damos respuesta a los incendios, pero también qué es lo que los causa mayoritariamente en este país. Es muy interesante porque cuando uno se aproxima a las personas y les pregunta por las causas que creen ellos que puede ser, hablan de una colilla de cigarro o un vidrio, pero por las condiciones del país, precisamente porque nuestra atmósfera es bastante húmeda, no son estas las causas principales, sino, por ejemplo, casi un 43% de los incendios forestales en Costa Rica son por quemas agrícolas que se salen de control. Eso por mencionarte una de las causas principales. Y otra de las causas, un 40% de las causas más fuertes, es el tema del vandalismo. Por ejemplo, que cazadores van a un área silvestre protegida y prenden un incendio forestal para cazar por encandilamiento ciertas presas como los venados. O, como sucede en algunas ocasiones, los funcionarios del sistema de áreas de conservación, los guardaparques, hacen un decomiso de una presa y en venganza, dos o tres días después, cazadores van y le prenden fuego al área protegida. Entonces, estas son, por decirte, dos de las principales causas, aunque también podemos hablar de cerca de un 11% por cambio de uso del suelo, apenas un 1% por causas naturales, por lo que comentaba de las condiciones atmosféricas en el país, pero principalmente quemas agrícolas que se salen de control y lo que sería cacería y vandalismo. Bien, tal vez es interesante comentar cómo el monocultivo, digamos, y no lo sabíamos hasta que estuvimos precisamente en espacios donde hay siembras de caña o de piña, ¿verdad? Es una forma de tratar la tierra para volver a sembrar, ¿verdad? Alguna gente piensa que esto es como parte del proceso natural, ¿verdad?, para poder volver a utilizar la tierra, pero existen otras formas para, de alguna manera, proveer condiciones para nuevas siembras que no sean necesariamente la quema o qué previsiones podrían tener las empresas cuando hacen los esquemas para que no se salgan de control. Bueno, como método se habla en algunos casos de maquinaria y otros recursos, sin embargo, para algunas personas, principalmente pequeños productores o productores no tan grandes, el fuego viene siendo una herramienta de trabajo muy común y muy incorporada en la parte cultural. Lo que hemos tratado de promover desde la campaña contra incendios forestales es un uso responsable del fuego y también la comunicación con instancias, perdón, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería para que cada vez que una persona quiera hacer una quema agrícola, reporte la quema agrícola al ministerio y sepa si esa quema agrícola está realizándose bajo condiciones de peligrosidad mayor o no. Por ejemplo, no realizarla cuando hay altas temperaturas, no realizarla cuando hay vientos elevadas, velocidades, realizar la ronda cortafuego, que es que estas personas limpian el perímetro del área que va a ser quemada, mantener vigilancia sobre el área que va a ser quemada, entre algunos de los consejos como tales. En la página de la campaña, veranosinincendios.com, detallamos algunas de las medidas de cuidado que hay que tener en caso de una quema agrícola y siempre recomendar tratar de disminuir el uso del fuego en la medida de lo posible y que si definitivamente estas personas llaman al Ministerio de Agricultura y Ganadería y les dicen que hay mucha velocidad del viento, que hay muchas temperaturas, que es un día de riesgo para ejecutar una quema agrícola, que mejor lo eviten y entonces posterguen la quema o traten de buscar otras herramientas. Hay otro tipo de quemas, por ejemplo, lo que son las quemas de basura, que es importante informarle a la población que estas quemas, por un tema de salud y vigilancia propiamente del Ministerio de Salud, están prohibidas, pues quemar basura libera sustancias muy dañinas para la salud humana, pero si retomamos el tema de quemas agrícolas, siempre debe ser bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bien, si ustedes nos están siguiendo y quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden llamar a nuestro teléfono 2527 2347 o escribir a nuestro correo info arroba onda unet punto com. Bueno, conversemos un poco las consecuencias de una quema fuera de control para el espacio, para la biodiversidad, ¿verdad? ¿Cuántos años tarda en recuperar un terreno, su capacidad de regeneración? Vos que sos bióloga, explícanos un poco. Bueno, esto va a variar mucho según cada uno de los ecosistemas, pero podríamos citar, por ejemplo, el caso del Parque Nacional de Santa Rosa o el Área de Conservación Guanacaste. Varios de los terrenos del Área de Conservación de Guanacaste fueron utilizados para funciones agrícolas y de pastoreo y no estaban logrando que se recuperaran, que volvieran a su estado de conservación original. Al detener los incendios forestales, estos ecosistemas se logran ir recuperando, pero estamos hablando de que algunos sitios duran 40, 30 años en volver a un estado de conservación. Si hablamos de sitios más fríos y más secos también, como el área de conservación, perdón, como el Parque Nacional Chiripó, hay incendios que aún si vamos al sector de los quemados, en el kilómetro 15 del Parque Nacional, aún se está viendo un proceso de recuperación del ecosistema y así va a variar según cada sitio. Es por esto que con la campaña contra incendios forestales, traemos a colación el concepto de patrimonio natural del estado y la importancia de proteger el patrimonio natural del estado de los incendios forestales. ¿Qué es el patrimonio natural del estado? Bueno, estamos hablando de parques nacionales, manglares, bosques, los distintos ecosistemas y cómo esos ecosistemas, al estar en un estado saludable, por ejemplo, tener una ladera protegida por bosque, no es lo mismo que tener una ladera descubierta, nos protegen de los efectos de los fenómenos climáticos, por ejemplo, una tormenta tropical, un huracán. Entonces, por eso hay que protegerlos de lo que vendrían siendo los incendios forestales. ¿Qué otras consecuencias podemos hablar de incendios forestales? Hablamos de efectos directos sobre la salud humana, sobre problemas cardiorrespiratorios, hablamos también sobre pérdida de calidad del suelo y sobre cantidad del suelo también, que es muy importante para quienes trabajan con la parte agrícola, en general para todos y todas. La parte también de la afectación sobre la calidad y la disponibilidad del agua. En muchos de los sitios de incendios forestales se quema la cobertura boscosa que protege las fuentes de agua para las comunidades. También hay puntos de captación de agua que se contaminan con las cenizas, que los incendios forestales liberan. La pérdida de biodiversidad. Varias de las especies de aves y mamíferos pequeños que se están reproduciendo lo hacen justo en la época que coincide con la mayor incidencia de incendios forestales. Y si hablamos de muchas de las crías, no pueden escapar de los efectos adversos de los incendios forestales. Los árboles en Costa Rica, comentaba con un profesor de biología de la Universidad de Costa Rica hace unos días, no hay especies propias que sean resistentes a los incendios forestales. Entonces la afectación sobre la flora también es directa. Sucede que tal vez un árbol no muere en el primer incendio, pero la acumulación de los fuegos va a generar que con el tiempo hongos, bacterias, ataquen a este organismo y este organismo termine pereciendo también. Hablamos sobre efectos sobre el calentamiento global, por la liberación de los gases de efecto invernadero. Hablamos también de efectos de la pérdida de la riqueza del suelo. La porcelanización que tiene también con lo que hablábamos del patrimonio natural del Estado y cómo nos protege de los fenómenos climáticos. Que un suelo que se queme constantemente pierde la capacidad para absorber agua, por ejemplo, que se relaciona con el tema de las inundaciones, y también pierde la capacidad para dejar que el agua pueda pasar hacia los acuíferos y acumularse. Entonces, por ambas vías nos vuelve más vulnerables ante distintos riesgos ambientales. Esto por citar algunos de los efectos que si quisieran también tenerlos a mano para efectos de docencia, para efectos de educación, pueden encontrarlos también en la página web de la campaña. Bien, y tal vez algunas personas que nos están siguiendo a través de Onda UNED pensarán, bueno, yo no vivo cerca de un terreno que pueda ser, digamos, o de un bosque o un manglar. ¿Qué otras cosas puede hacer la ciudadanía para unirse a la campaña? Ustedes cada año la han hecho de forma distinta, con un eslogan distinto, con una forma de convocar, ¿cómo podría la gente, aparte de acceder a la dirección veranosinincendios.com e informarse, contribuir a la campaña? Bueno, hay diferentes maneras. No todos y todas podemos ir a apagar un fuego, por ejemplo, como bomberos forestales voluntarios, pero es una alternativa también para las personas del área metropolitana acercarse a las distintas brigadas de bomberos forestales voluntarios que hay en el país. También se requiere mucho en materia de educación. Si hay docentes viéndonos, más que bienvenidos y bienvenidas a contactarnos. Vamos a los centros educativos, hacemos educación ambiental con los niños y las niñas. También hacemos campañas a nivel comunitario, nos reunimos con productores agrícolas para tratar de hacer conciencia sobre la importancia de tener precaución al momento de realizar las quemas. También con la parte, en este caso, de este año en particular, tuvimos una alianza con la gente de automercado en las comunidades de Playa del Coco, la zona de Esparza, perdón, Playa del Coco, Herradura y la zona de Tamarindo para recaudar fondos para tres brigadas de bomberos forestales voluntarios que son personas que se organizan, reciben la capacitación del Sistema Nacional de Conservación y entonces dan el servicio para proteger varias silvestres y sumarse a los bomberos forestales del SINAC cuando hay un incendio forestal. Entonces, otra manera de apoyarlos es brindar a través de estas donaciones aportes para estas personas. Con una campaña que hicimos durante la Semana Santa en estas comunidades recaudamos el dinero para abastecer con equipo básico de protección a estas personas específicamente las brigadas de bomberos forestales de Sardinal, Orotina y las Delicias de Nandamó esto cerca del Cantón de Santa Cruz. Mencionabas vos que justamente la zona de Guanacaste es una de las zonas más vulnerables ¿Qué actividades van a realizar durante el mes de julio ustedes en esa zona? Bueno, ahora específicamente tenemos programada una visita para el sector de Marbella de Santa Cruz estaremos en escuelas de Marbella, Ostional, Venado, un par más que en este momento se me escapan pero siempre en el sector de Marbella trabajando con los niños y las niñas de estas escuelas con el apoyo del director regional y del Ministerio de Educación Pública además esperamos para el 17 a las 6 de la tarde en el Salón Comunal de Marbella tener una reunión con productores agrícolas para hablar sobre el tema de las quemas agrícolas el uso responsable del fuego, esto específicamente en Guanacaste contarles que en los meses previos estuvimos desarrollando una gira de una obra de teatro que se llama Tempís que se aventura en el Reino del Fuego que ha llegado a más de 1.300 niños y niñas en cerca de 25 escuelas diferentes del Cantón de Santa Cruz siempre con la idea de la prevención, siempre pensando que es mejor y más eficiente primero prevenir y tratar de disminuir en la medida lo posible el combate en algunos países el enfoque sobre el tema de los incendios forestales principalmente de combate y se ha visto que para países como el nuestro países que están muy asociados a la actividad productiva agrícola es muy importante las acciones de prevención involucrar a las comunidades entonces parte de lo que la campaña trata de llevar a cabo Muy bien, entonces le recordamos el sitio veranosinincendios.com contanos cómo una iniciativa que es de comunicación hacer un documental se va colocando en la agenda de las instituciones porque ustedes se han logrado vincular con el AIA, con el MINADE o sea, cómo es un ejemplo interesante de cómo un producto de comunicación genera otros, ¿verdad? y genera articulación interinstitucional y nuevos mecanismos por ejemplo, tienen ustedes panfletos, tienen página web tienen la, digamos, iniciativa de venir acá y conversar con nosotros y convierten algo que podría ser privado de un sector en algo reconocido por el Estado algo de preocupación nacional Bueno, es que definitivamente la comunicación es una herramienta esencial para todas las esferas de la especie humana entonces, por este proceso de comunicación que se va desarrollando a partir del documental el acercamiento con las instituciones va en la línea de que es algo de interés nacional entonces, los distintos enfoques que se ha ido dando la campaña a través de los años permiten abarcar varios temas que eran de mucho desconocimiento para la población general por mencionarte un ejemplo hace dos o tres años el tema de la campaña era dar a conocer la función de los bomberos y bomberos forestales que para muchas personas era una figura no tan conocida o se asociaba directamente con los bomberos estructurales que aunque bien es cierto parte de los bomberos del INSS apoya en incendios forestales hay otra unidad que es la de incendios forestales la de bomberos forestales perdón que está más cercana al sistema nacional de áreas de conservación entonces, ese fue una parte de los enfoques este año de posicionar el tema del patrimonio natural del Estado y así constantemente pues es que nos hemos ido acercando a las instituciones a aportes de la IA como nos comentaba en ediciones previas con distintas fundaciones Fundación Pro Parque Fundación de Parques Nacionales también hace un par de años entonces se vuelve no solamente una iniciativa privada sino también todo el impacto del apoyo de lo público que tiene que incorporarse para que la campaña pueda alcanzar la cantidad de personas que estamos queriendo alcanzar porque es algo que tiene que mantenerse no solamente en las provincias más afectadas sino que es algo para todo el país como un completo Bien, y no queremos cerrar esta transmisión sin alguna otra pregunta de la audiencia no sé si nos ha llegado alguna pregunta Bien, les invitamos entonces a escribirnos a través de info.undownet.com Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión no sé si querés dar alguna información Básicamente invitarlos e invitarlas a que nos sigan a través de las redes sociales de un personaje muy conocido para todos y todas no sé si conocerán a... Ahí está Toño Pisote que tiene Twitter tiene Facebook y a través de estas redes sociales también estamos constantemente dando información sobre la campaña cómo colaborar cuáles han sido los alcances y sería realmente muy valioso si pudiéramos contar con ustedes para que nos acompañen también en redes sociales Bueno, nos escuchamos en la próxima transmisión en vivo de Onda Unet Muchísimas gracias Ana Beatriz Hernández por compartirnos toda esta información y a ustedes por escucharnos y seguirnos a través de Onda Unet Gracias por ver el video